En la comunidad autónoma del País Vasco viven algo más de 2 millones de habitantes. Es una región europea con un alto grado de autonomía y de desarrollo económico y social. Fruto en buena medida de la demanda del movimiento feminista y de mujeres, en 1988 se dio inicio a las políticas públicas de igualdad en el País Vasco con la creación del Instituto Vasco de la Mujer, más conocido como Emacunde. Durante la década de los 90 se constató que uno de los grandes obstáculos para un mayor avance a la igualdad era la falta de una legislación específica que dotara a las políticas de igualdad de un carácter obligatorio y vinculante. Para dar respuesta a dicho problema, Emacunde promovió y lideró un proceso para la creación de una ley para la igualdad. Tras un periodo de consulta a la sociedad civil y tras una importante labor de consulta y negociación con las administraciones públicas implicadas y con los distintos grupos políticos, el 18 de febrero de 2005 el Parlamento Vasco aprobó por amplia mayoría su primera ley de igualdad, cuyo primer efecto fue que tras las elecciones de ese año, por primera vez en la historia del país, hubiera un mayor número de mujeres que de hombres parlamentarios. Quiero decirles que es para mí un honor, un privilegio, en nombre de este Gobierno, presentar aquí la que sin duda es para mí la ley más importante que seguramente puede aprobar este Parlamento a lo largo de sus 25 años de existencia que próximamente vayamos a celebrar. Junto con Emacunde, en la implantación de la ley de igualdad han jugado y siguen jugando un papel fundamental los departamentos del Gobierno Vasco, las administraciones forales y locales, el Parlamento Vasco y los grupos políticos, las asociaciones feministas y de mujeres, la sociedad civil, así como las empresas y organizaciones del sector privado. La implantación de la ley, entre otros logros, ha supuesto que se haya producido un incremento de más del doble de los recursos económicos y humanos destinados por el Gobierno a las estructuras de impulso de la igualdad, que se hayan incrementado notablemente las administraciones vascas, los planes de igualdad, las estructuras de coordinación y redes de colaboración y el personal empleado público con formación en la materia. También se han incrementado exponencialmente las empresas y organizaciones privadas que cuentan con un distintivo por su compromiso y trabajo a favor de la igualdad. Las principales beneficiarias de la existencia de la ley y de su aplicación han sido las mujeres y en particular aquellas más afectadas por la desigualdad, aunque la ley beneficia a toda la ciudadanía, al ser la igualdad una cuestión de derechos humanos y un elemento clave para el buen gobierno y desarrollo social y económico de los pueblos. La ley ha supuesto también unos servicios públicos más sensibles al género, generalizándose en buena parte de las administraciones públicas el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, la incorporación y explotación de variables exo en las estadísticas, la aprobación de normas con evaluaciones de impacto de género y con medidas de igualdad, la inclusión de cláusulas de igualdad en contratos y subvenciones, la creación de servicios y recursos para las mujeres en riesgo de exclusión, las víctimas de violencia, etc. Los 10 años de vigencia de la implantación de la ley han dejado patente su sostenibilidad económica, político-institucional y social. Demuestran además que la experiencia llevada a cabo en el País Vasco se puede transferir a otros niveles administrativos, países y regiones, adaptándola a sus propias especificidades. La ley de igualdad y su implantación ha supuesto un indudable avance en el camino hacia la igualdad de mujeres y hombres y los avances logrados gracias a ella suponen un incentivo para seguir recorriendo el aún largo camino hacia la igualdad. Debemos de consolidar y blindar los logros alcanzados porque el riesgo de retroceso está ahí. También debemos de localizar nuevas herramientas, herramientas innovadoras que nos permitan hacer frente a las resistencias al cambio y, por supuesto, debemos de continuar profundizando en la localización de alianzas, en el trabajo interinstitucional y en la participación ciudadana fundamentalmente con el movimiento feminista y de mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.